¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ay! 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 Creo que me duele la panza. ¡Ay! No quiero ir a la escuela. No conozco a nadie. ¡Ay! No sé por qué mis papás me cambiaron sin decirme. Extraño a mis amigos y también mi club de robótica. ¡Ay! No quiero que el maestro Novo me pregunte nada porque... no quiero que se burlen si no me sé la respuesta. Bueno. Las emociones son lo que sentimos frente a lo que pensamos, nos sucede y nos rodea. Dependiendo de las situaciones que vivimos, el cerebro manda señales de distinta intensidad a diferentes partes del cuerpo que experimentamos como un sentimiento, un malestar o un dolor. Es muy importante identificar las emociones para poder controlarlas, fluir y aprender de ellas. También para reconocerlas en los otros. Por ejemplo, si vemos o escuchamos a alguien que se ríe a carcajadas, sabemos que está contento y que la emoción que está sintiendo es alegría. Cuando reconocemos una emoción en otras personas o animales, podemos decidir cómo comportarnos. Por ejemplo, si en la calle vemos un perro que gruñe y enseña los dientes, sabemos que es mejor no acercarnos y que lo que puede estar sintiendo el perro es enojo. Y en ese momento, nosotros podemos sentir miedo. Una emoción que nos ayuda a ser precavidos. Las emociones deben expresarse y todas y todos debemos ser empáticos con las emociones que vemos en las personas que nos rodean, siempre y cuando no sea una situación de peligro. El miedo es una emoción que sentimos cuando reaccionamos a algo que pensamos que puede ser peligroso. Y nos ayuda a estar alertas y prepararnos frente a ese peligro. Cuando nos sintamos así, es recomendable... ...respirar profundamente varias veces para tranquilizarnos. Pensar en lo que nos provoca el miedo. Y si no es un peligro real donde tengamos que pedir ayuda, se puede entender que el miedo está en nuestra cabeza y que se puede controlar. Controlar el miedo es un superpoder. ¡Ay! Ya me di cuenta que no tenía por qué tener miedo. Que lo que me daba miedo era empezar una escuela nueva y no conocer a nadie. Pero poco a poco empecé a hacer amigos y mis maestros me caen muy bien. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Dale último ajuste! Ah, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!